Estoy acostumbrada, en la noche me dan calores, aunque estés el aire, el calzón me incomoda porque siempre amanezco yo pues directa güey, entonces yo siempre amanezco desnuda y parada y todo y me voy a la cama, me voy parada y así caminando al baño, aquí va a llegar el día en que yo ya no use calzón y ni modo que se me vea en la pijama güey, ya si me ven el que se levante primero y yo estoy así, pa. Ay bebé, ni modo güey, ni pedo güey, así eres, o sea quien se ofenda también, pues güey, no lo haces a propósito, no es como que vas a llegar y es que me anda de la pipí, como a todos, nos anda de la pipí, si o no y amanecemos bien así, bien padre, hasta de repente un pinche llegue a sonar al colchón, si sientes rico, si sientes rico, si no amaneces, si o no, si sientes rico. Gracias.